1 ¡Aquí está en el toque! ¡Aquí está en el toque! ¡Aquí está en el toque! ¡Puta, la verdad está en el toque! ¡Está arriba! ¡Está arriba! Puta los dolares de esto que perro Mas viste lo que hice, soltee los strips Por la mini Puta, ahorita no me escuchaba mas eh Hay que, hay que quedan dos minis Mas ahí la big Dice como me lo pise Ah pues no vistes Vamonos Seguime Gracias por los materiales papi 999 593 505 Es para cambiarla a esta No, no, no No, no No, no No, no 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 Voy a quitar los markers Vamos Seguime así, atrás, atrás por favor Se puede atacar el Scar Creo que están acá, Jorito No No Se me ató Métetelo, maje Apurate Métete Seguime 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 Ahí están en la construcción, Jorito Ahí están arriba, ahí Jorito, ¿lo querés agarrar o no? Jorito Van a bajar, están bajando Hazelo el Crash Oye, 300 veces Oye, pues no me ayudes, maje Oye, otro es este, adentate Bien, él le diré Vamos a decirlo Bien, JP Me lo cogí Ahora hay otro medkit Hay gente acá, Jorito Hay gente acá, Jorito Si Si Y Moved No 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 Pero tampoco Nos creamos buenos Quiero caminar de tu mano Lo que nos resta del camino Si Flopper no puede más, el flopper es para la guía verde Vení, vení Acá Claro Acuérdate Agarrala, traela Todo el mío lleva azul, lleva azul, deja llorar Yo me tiro las armas, agarra la voz Ahí le pegué 22 a 1, ya ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? Adiós Guarda, yo tengo dos Guardala bien, jorito Uy, dale, me la paga, necesito Necesito 26, ¿es esto que está blanco? Está blanco, está blanco, jorito, está blanco Voy a moverme Ya pegué, güey Suc Deaf Sea 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 vamos para el frente, vamos para el frente, conectalo ellos yo, 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 yo era 36 segundos ahorita van a ser perdas a hacer esa mierda 59, he pegado uno ya correcto, si vos eres el pijito para tirar acá por eso oh 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 no yo yo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.